Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más a Civilization 6. En esta ocasión nos lanzamos a la aventura dirigiendo a la civilización de la Gran Colombia, que presenta unas características apasionantes de cara a la exploración y al combate, gracias a que sus unidades pueden moverse una vez más por turno que las de sus competidores, o que se las puede ascender y no se finaliza el turno. Además, con cada cambio de era, esta civilización gana un comandante general con habilidades pasivas y de retirada exclusivas. Si eso no fuera suficiente, contaremos con los llaneros en sustitución de la caballería, y si queremos aumentar nuestras ganancias en forma de oro, producción, alimentos y alojamientos, podremos usar las haciendas, mejor aún si se construyen al lado de plantaciones, gracias a la bonificación que aportarán. Pero, ¿qué más vamos a encontrar en esta partida que jugaremos en dificultad al rey? Pues todo el contenido que se ha ido publicando hasta la fecha en Civilization 6, incluyendo el pase de temporada New Frontier Pass. Esto implica que tendremos activado el modo Apocalipsis, y las catástrofes serán frecuentes y muy duras. Dispondremos también de las sociedades secretas, un elemento muy llamativo que puede dar lugar a la aparición de vampiros en la partida, y bueno, a mí eso me ha dejado totalmente roto, pero... En fin, ese es otro tema aparte. Vamos a tener también activado el modo Barajar Tecnologías y Principios, que lo han añadido en un parche lanzado en el mes de agosto, todavía no he tenido ocasión de probarlo, pero bueno, nos lanzamos a la aventura con el equipo completo, activando esa función también. La partida queda configurada en un mapa estilo Pangea, de tamaño pequeño, y con 5 jugadores controlados por la inteligencia artificial, escogidos al azar. Los parámetros restantes van a quedar fijados de forma estándar, y se permite cualquier tipo de victoria. Sí, efectivamente lo tengo por aquí activado, cualquier tipo de victoria. Dicho todo esto, va llegando el momento de construir nuestra primera ciudad, y con ella nos haremos una pregunta. ¿Conseguiremos levantar una civilización que resista el paso del tiempo? ¡Comenzamos! Nuestros nómadas están ya cansados de recorrer el mundo sin un objetivo, sin un sitio en el que establecerse, y ahora por fin, ya iba siendo hora, han encontrado un lugar que parece ser idóneo para fundar la primera ciudad de nuestro imperio, con un río en las inmediaciones, algunas montañas salpicando el entorno, de comida andamos bastante bien, de producción también, hay incluso algunos elefantes, algo de marfil en las inmediaciones, en colinas además, qué buen sitio para establecer aquí unos campamentos, aunque para eso necesitaremos, por supuesto, la ganadería. También contamos con maíz, algo de arroz, y muy cerquita podemos levantar unos cuantos chalecitos con vistas al mar. Bueno, ahora mismo no, con unas chozas no será suficiente, pero sí es cierto que contamos con la costa muy muy cerca y algunos recursos pesqueros en las inmediaciones, por no hablar de este lago que también proporciona agua dulce, aunque bueno, de cara ya a la fundación de la ciudad, con el río que tenemos justo aquí, sería más que suficiente. Fundamos nuestra capital, Bogotá. Los guerreros no van a estar aquí rascándose la barriga, sino que van a ir hacia el oeste, hacia estos campos de maíz, hacia ese codo del río, y hemos descubierto un nuevo continente. Anda, mira qué curioso, exactamente, nosotros estamos establecidos en el continente siberiano, y Pangea Última parece que arranca a partir de esta montaña, montaña que no sé si es una cordillera o qué, de momento solo vemos una montañita, pero nunca se sabe lo que hay un poco más allá. Elegimos investigación, nos vamos a por la alfarería, porque de las tres opciones que tenemos ahora mismo disponibles, no sabemos qué hay más allá. Está todo mezclado, está todo barajado, y es una auténtica sorpresa lo que nos vamos a ir encontrando, según avanzamos en la investigación, nos vamos de montaña por la alfarería. Ya sabéis que me gusta empezar con el granero, que permite un crecimiento más rápido o más cómodo para nuestras ciudades. La minería ya le daremos también uso, aunque le vamos a dar también prioridad a la ganadería, por el tema de los campamentos que podemos construir, que nos van a venir muy bien gracias a esos recursos de lujo que tenemos en las inmediaciones de Bogotá. Por esta zona vamos a ir entrenando un batidor. Tenemos muchísimo, muchísimo territorio todavía que explorar. No hemos hecho más que empezar la partida, y por supuesto necesitamos un batidor. La cosa es estrecha. Esto es una cordillera. Esto no sé si será otra cordillera. Lo que sí es cierto es que aquí parece que hay un embudo interesante. A nosotros nos dificulta también el paso, pero si hay unidades bárbaras o de otras civilizaciones que quieran acceder por aquí, lo van a tener que hacer en fila. Así que no está mal. Empezamos a ver lo que parece ser un desierto, no sé de qué dimensiones, pero nos subimos a estas colinas y descubrimos una maravilla. Si el arco delicado tiene algún significado, me atrevería a decir que yace en la capacidad de lo extraño y lo inesperado para despertar los sentidos y sacar a la mente de su rutina. Este arco, que es de piedra arenisca, se encuentra situado en el Parque Nacional de los Arcos, en el estado de Utah, en Estados Unidos, y es uno de sus símbolos más emblemáticos. Y bueno, tiene fama merecida, porque menuda forma más curiosa tiene aquí el amigo. Maravilla natural, que proporciona más dos a fe y más uno a oro a las casillas adyacentes. Bueno, empezamos bien y, por cierto, hemos descubierto una sociedad secreta, la Orden Hermética. De momento no vamos a seleccionar ningún gobernador de sociedades secretas, sino que vamos a utilizar la posibilidad que nos han brindado de contratar a un gobernador seleccionando a Magnus. ¿Por qué? Porque en principio, bueno, más 50% al rendimiento de las cosechas, pero lo que más me interesa es este apartado. En cuanto tengamos la ocasión de ascender a un gobernador, vamos a coger logística, que nos va a permitir un incremento en el crecimiento de la ciudad del 20%. Puede estar muy, muy bien. Y como lo voy a poner en la capital, pues estupendo. Asignado quedas, aunque tardarás todavía unos 5 turnos en llegar para allá. Hemos avanzado un poco en el conocimiento de la astrología. Bien estás a verlo. Y tú, bueno, vas a ir tal vez subiendo por aquí o por aquí abajo. La verdad es que vamos a tirar por aquí, a ver qué encontramos. Otro río, algo de azúcar, interesante. Tenemos disponible también nuestro batidor, que puedes venirte por aquí arriba. A ver, hasta aquí. Y hasta aquí. La verdad es que el movimiento que tienen las unidades de la Gran Colombia es impresionante. Da gusto desplazarse por el mapa. Y vamos a necesitar tal vez un hondero para proteger nuestra capital, mientras nuestras unidades están por ahí dando vueltas, reconociendo un poco el entorno. Bueno, pues por aquí parece que se acaba ya el mundo. Por lo menos se nos abre la costa. Aquí hay una ciudad-estado. Podríamos echarle un vistazo. La ciudad-estado de Jerusalén. De acuerdo. No quiero alejar mucho a nuestro guerrero por lo que pudiese pasar. Ya sabéis, bárbaros, civilizaciones, que se le cruzan los cables y nos declaran la guerra. Vete tú a saber. Hombre, mira. Una aldea tribal. ¡Qué maravilla! Siguiente turno. Pues vamos a hacerle una visita a esos aldeanos rápidamente. Nos subimos a estas colinas, ampliamos nuestra visión del entorno, descubrimos también yeso que hay en las inmediaciones y que hemos encontrado aquí. Pues más datos sobre otra sociedad secreta. Los Cantones del Vacío. Ver gobernadores. Un momentín. Mira, vamos a ascender a Magnus. Podríamos seleccionar ya algún gobernador de estas sociedades. Sin embargo, venga, voy a hacer lo que os he dicho a logística. Confirmamos. Y para adelante. A ver, ¿por dónde tiro? Por aquí tal vez. O nos subimos. Vamos a subirnos a estas colinas. Algo de vino en las inmediaciones. Y por aquí, por aquí. ¡Ay, este constructor! Que nos han dado un constructor. ¡Ostras! Eso está genial. Estupendo, pero poca cosa vas a poder hacer, salvo tal vez levantar aquí unas granjas. En principio, me parece bien. Vamos a levantar aquí unas granjas. No tenemos ciudadanos que las exploten. De momento, las dejamos ahí mejoradas. Y con los otros dos puntos de acción que te quedan, vamos a construir unos campamentos en cuanto tengamos ocasión. Que nos queda todavía un rato largo hasta conseguirlo. Porque necesitamos esa tecnología y... ¡Hombre! ¡Mira qué suerte! Otra aldea tribal. Unidad que nos está esperando. Vale. De momento, venga. Salta para acá. Te pones ahí en esa colina. Y por tu parte... Quiero explorar esta zona cercana a nuestra ciudad. Métete en unos bosques. Vas a ir bajando un poco hacia esta cordillera. Cordillera central podría ser. Cerca del lago Valencia. Tal vez, tal vez sea el nombre de esa cordillera. De momento, venga. Tú subes un poquitín más. Y luego ya vamos a por esta aldea. Y tú te quedas ahí descansando un rato. Un volcán. Ahí tenemos el volcán Tunguragua. No puedes seguir moviéndote. Avanzamos. Pensé que la arcilla se sentía feliz. Y alfarería investigada. Lo siguiente que vamos a investigar, si tenemos ocasión, es la ganadería. Ocho turnos. Y podemos empezar a explotar este recurso de lujo. Y además por duplicado. Qué buena noticia. Un colono. ¿Nos recomiendan un colono? Claro que vamos a por un colono. Eso está hecho. De momento, este hondero se queda ahí. Quietecito. Y por aquí que hemos obtenido. Una unidad de reconocimiento. Maravilloso. Bueno, las cosas están yendo bien. De momento, este batidor que explora automáticamente. Mientras tanto, seguimos manejando de forma manual este otro batidor. Bien. Hombre, tú si vienes por aquí, a lo mejor ya no le falta que vayamos tan al sur. Así que vas a ir hacia el norte. Perfecto. Los ríos, por cierto. Espérate. Este río es enorme. Es muy, muy grande. Nace por aquí. Sigue por acá. Ahora, aquí le damos otro nombre. Río Arauca. Curioso. Muy curioso. Sí, porque este es el río Caroní. Y luego le dan otro nombre. Bueno, no. No necesariamente... Claro, tiene su sentido. Aquí empieza el nacimiento de otro río. Que luego confluye en este otro. Vale, vale, vale. Es que son enormes. Avanzamos por acá. A ver, nos metemos en estos bosques. Esta aldea tribal para nosotros. Claro que sí. Cordillera de la costa totalmente revelada. Siguiente turno. Este campamento bárbaro me molesta. Vamos a intentar darle caña a esos bárbaros. Desplazamos nuestro hondero, que vaya para allá. Y también nuestros guerreros hacia esos bosques. Así vamos entrenándonos tan bien a base de golpes. Oye, este batidor no me gusta. Debe de haber algún campamento cercano. Los aldeanos han compartido algunos secretos y hemos conseguido avanzar en el conocimiento de la mampostería. Bien, tú quédate ahí. Avanzamos. A ver, a ver, a ver. Hombre, mira quién está por aquí. La reina de los mayas. La señora Seis. Cielo. Hemos avanzado un poquitín en la escritura. Y por cierto, no sé dónde andas. No sé dónde estás. Pero mira, te voy a mandar una delegación. Visita nuestra capital. Esa delegación. Y exactamente no sé por dónde andas. De hecho, es que no tengo ni idea de dónde hemos localizado a esa unidad de los mayas. Bueno, estén donde estén los mayas, los localizaremos. Una unidad que nos está pidiendo instrucciones. Nos acercamos al lago Herrera. Y se abre por aquí un desierto considerable. Los osos perseguían a siete muchachas. Estaban a punto de cogerlas cuando saltaron sobre una roca baja. Una de ellas le rezó a la roca. Roca, apiádate de nosotras. Roca, sálvanos. La roca las escuchó y empezó a elevarse con las jóvenes sobre ella. Descubrimos el mato Tipila, una maravilla de la naturaleza, que nos proporciona, bueno, nosotros no, pero sí a las casillas adyacentes. Más una a la fe y más una a la producción en esas casillas que os comentaba. Nos cae un poco lejos de momento como para que nos proporcione ninguna bonificación. En cualquier caso, avanzamos al siguiente turno y aceptamos vuestra delegación, que consiste en chocolate para beber, molido con chiles y miel. Claro que os dejamos pasar, aunque no vamos a hacernos muy amiguísimos de todas las civilizaciones, porque me gustaría conquistar a unas cuantas, siempre que tengamos ocasión. Claro está, localizamos a los mayas ahí. Bien, avanzamos, avanzamos, a ver si podemos darle caña a ese campamento bárbaro que nos está encordeando un poquitín y está demasiado cerca de nuestra capital. Avanzamos un poco más por esta zona. Bien, algo de vino. Perfecto, siguiente turno. Por cierto, ¿alguien podría ascender? Sí, tú podrías ascender y ya te asciendo luego. Nuestra civilización ha producido una gran obra. Las leyes no son resultado de la sabiduría, sino obra de la vida. Y el código de leyes, completado. Astilla de la Vera Cruz, obra realizada, ta, 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 se encuentra en el Palacio de Bogotá. Perfecto, ya tenemos ahí una reliquia para nuestra capital. Elegimos principio, ahora vamos a elegir un principio, sin embargo, quiero que te muevas más rápido por las selvas y los bosques. Vas a ir moviéndote hacia abajo un poquitín. Bien, elegimos principio, nos vamos a por Comercio Exterior. Tú avanzas por acá, tú te subes a estas colinas y cuando tengamos ocasión empezamos a darle caña a esos bárbaros. Llenamos estos espacios para las políticas con disciplina y también con Rey Dios. Un poco más de oro y un poquito más de fe siempre vienen bien. Y ahora sí, ahora sí, yo creo que podemos empezar a darle caña. Hombre, esperamos al siguiente turno para no desgastar demasiado a nuestros guerreros, que si no van a acabar demasiado magullados. Y viene bien que antes les tiremos unas cuantas piedras a esos guerreros. Nos metemos en esta aldea tribal y avanzamos un poquitín más hacia artesanía. Ya me hubiese gustado que fuese para Comercio Exterior, pero ¿qué se le va a hacer? Vaya, hombre, mira qué simpáticos. Si lo llevo a saber, os ataco antes. Vamos a ir dándoles una buena cantidad de piedras y nuestros guerreros que hagan lo propio con sus mazas. Muy bien. Y por cierto, tenemos aquí eventos en el clima mundial. Cambio climático que está acechando y eso que todavía no hemos hecho nada. Pero bueno, ya empieza ahí a recalentarse un poquitín el panorama. Bastante llamativo. Exploramos el mundo por estas otras zonas. Algo de jade, aunque estando tan lejos, la verdad es que poco provecho lo vamos a sacar ahora mismo. Lo que sí hemos detestado son algunos bárbaros que avanzan por ahí. Ganadería disponible, lo que me hace recordar que tenemos aquí disponible un constructor que empieza a levantar de inmediato ese campamento. Y por vuestra parte, si me hacéis el favor, empecéis a hacer llover piedras sobre ese campamento bárbaro. Habéis ascendido, maravilloso. Y nuestros guerreros ya que entren con Pedro por su casa para acabar con estos bárbaros. Aunque compruebo que tienen ahí un batidor. Sociedad descubierta. Hemos conseguido descubrir el pacto de sangre. Vamos a mejorar a Magnus antes de seleccionar a alguno de estos gobernadores tan misteriosos porque nos interesaría aprovisionamiento para que los colonos entrados en la ciudad no consuman población. Bien, mejorado quedas. Y avanzamos hacia tradición militar. Tú lo que vas a hacer es escapar de las garras de estos bárbaros. Aunque... Uy, esto es muy atractivo. Vale, escapa de esos bárbaros pero no te alejes de esa aldea tribal. Elegimos investigación. Nos podemos ir a por minería tal vez. O espero un momentín. Abrimos el árbol tecnológico. Vaya lío que tenemos aquí montado la escritura. Vaya, vaya, vaya. Nos vamos a ir a por tiro con arco. Es que necesitamos la escritura. En serio. Vaya historia. En fin, pero son 15 turnazos. De acuerdo, venga. Vamos a por el tiro con arco. Y por este lado podemos seleccionar un panteón. A ver qué seleccionamos. Enclaves religiosos. Obtenemos un colono y la tasa de expansión de las fronteras es un 15% más alta. Los ritos de la fertilidad también me llaman muchísimo la atención. Obtendríamos un constructor y el crecimiento de la ciudad es un 10% superior. Pero el colono... Uy, el colono. Vamos por aquí. Enclaves religiosos. El primer profeta tiene una revelación bajo el cielo estrellado y se inclina ante los dioses en señal de agradecimiento. Contracción de época 2. Muy bien. Mejoramos también nuestro conocimiento en misticismo. Unidad que nos está esperando. Este colono. Estupendo. A ver dónde te mando. Ostras, me recomiendan aquí fundar una ciudad así al lado de este volcán. Pero puede ser algo bastante calentito y también muy inestable. Casi que no. Otro sitio donde recomiendan fundar una ciudad es aquí. Solo que no hay agua dulce. Eso es lo malo. Esta casilla también pinta interesante. Por aquí ya empezamos a ver los efectos de pérdida de lealtad por la proximidad de los mayas. Que deben de estar por ahí arriba. Interesante, interesante. Eso sí, necesito un río. Independientemente de dónde me vaya, este sitio también es agradable. Más que nada porque se puede defender muy muy bien. Esta casilla me llama la atención. Aunque lo que es temas de producción hay más bien poquito. Muy muy poquito. Nada, casi que me voy a venir para acá arriba. Lo único que te vas ahí sin ningún tipo de escolta ni nada. Esperemos no arrepentirnos. En la otra ciudad ya veremos dónde la fundamos. Porque en cuatro turnos tendremos un nuevo colono. Es una auténtica gozada, la verdad. A ver esos bárbaros, a ver esos bárbaros. Seréis osados, por favor. Bien, tú muévete por aquí, anda. Echa un vistazo, no sea que vengan más bárbaros y nos la preparen con ese colono. Eh, victoria importante sí, pero vamos a acabar muy magullados. Aun con eso dale una castaña. Vale, vale, muy bien. Ascenso disponible. Y has descubierto una aldea tribal. Onda, mira qué bien, maravilloso. Y también hemos localizado a la Ciudad de México a través de uno de sus guerreros. Qué bueno. De todas formas, tenemos todavía pendiente la construcción de un campamento cerca de Bogotá. Que será lo que hagamos. Tú métete aquí. Eso es. 40 moneditas de oro que se van a nuestra hucha. Acércate por acá. Aprovechando que esos bárbaros están un poco alejados. Esta unidad está lista para el ascenso. Ya lo haremos, ya lo haremos. Ahí se están moviendo nuestros colonos acompañados de esa unidad de batidores. Y vosotros, muchachos, vais a ir subiendo. Estáis muy magullados. Lo sé, pero me interesa que capturéis ese asentamiento, esa aldea tribal, en definitiva. Voy a vaya tela donde me estoy metiendo. Yo que quería explorar esto con relativa tranquilidad. Y así me encuentro con un campamento bárbaro en toda regla. Vaya. Ahí vemos moverse nuestras unidades. Vamos ascendiendo a nuestro hondero con... Anda nada. Bien. No hace falta que te muevas más. Quédate ahí. Nuestro batidor al final no se libra de las tortas y desconozco si la tierra se acabará justo en este extremo o podremos seguir avanzando. Vayamos donde vayamos, vamos a estar muy jorobados porque hay una zona de control en las inmediaciones y nos pueden acabar haciendo bastante daño. De momento, quédate ahí fortificado para que aguantes mejor las tortas. Y tú levanta ahí otro campamento que nos da una buena cantidad de oro. Por cierto, vienen por aquí estos batidores. Interesante. Vas a venirte por aquí. Más que nada porque tenemos que escoltar también a este otro colono. Tenemos ahora bastantes colonos y pocas unidades militares. Hay que sacar alguna más, por supuesto. Y obtenemos algo de fe. Tú vas a ir ascendiendo. Un grito de guerra para ti. Eso es. Y este batidor bárbaro no sé de dónde porras ha salido, pero... Puede empezar a llamar a alguno de sus amigos para que nos haga una visita a Bogotá. Cosa que no me gustaría. Lo mismo que tampoco me gustaría perder a este batidor, pero... Lo veo complicado a no ser que consiga escapar de la zona. Vamos a intentarlo. A ver si consigues salir. Eso es. Mira que bien hacia el desierto, aunque sea, pero estarás mejor en el desierto que bajo los palos de esos bárbaros. Interesante. Podemos fundar otra nueva ciudad y aunque solo sea por garantizar nuestro predominio en la zona norte, nos vamos a venir, eso, hacia el norte. Aquí no es que haya muchos recursos nuevos ni de lujo, pero puede ser un sitio interesante para sentarnos. Vámonos para allá. Eso es. Nuestro hondero que suba también. Y, por cierto, aquí en Bogotá necesito otro hondero. Rápidamente. Este guerrero... Sube también para acá. Eso es. Siguiente turno. Y esta aldea tribal, a ver si conseguimos explorarla en cuanto tengamos ocasión. Nuestro colono acaba de llegar a su ubicación. Fundamos la ciudad de... Guayaquil. Ciudad de Guayaquil, fundada en el año 3.120 a.C. Listo. Obtenemos dos puntitos de época. Y la verdad es que estás en un sitio estupendo. Muy, muy bien protegida. Así de a gusto. Elegimos producción. Vamos a por un hondero para proteger nuestras ciudades. Y por este otro lado... Bueno, ya nada más tenemos que hacer. Siguiente turno. Vemos que seguís sin acercarnos a las tierras mayas. Por ahora las estrellas os sonríen. Sí, pero no te confíes que... Nuestra intención es intentar conquistar unas cuantas civilizaciones. Por lo menos eso espero. Estos guerreros... Estos guerreros necesitan curarse. De acuerdo. Vais a regresar a las fronteras. Y si os curáis un poco más rápido. Y también protegéis la zona un poquitín. Vosotros muchachos... Venga, para aquí. Para acá. Venga. Vamos, 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 vamos. Ojalá no haya ningún... Bárbaro en las inmediaciones. Nos metemos en esa aldea tribal. Y obtenemos una unidad de reconocimiento. Bien. Así alejándote por lo que más quieras. Aunque poco más vas a poder alejarte. Por lo que compruebo. Porque ahí se acaba ya la tierra firme. Batidor. ¿Qué hago contigo? De momento, mira. Vas a irte para acá. Avanzamos un poquito más. Mientras vemos a nuestro explorador reconocer el terreno de forma automática. Mientras las unidades de los mayas también se repliegan. Somos amigos sinceros de las civilizaciones más pequeñas. Ta, ta, ta. Bueno, sí. Pequeñas. Bueno, en cuestión militar. Sí. Somos un poquito más pequeños. Aunque eso de momento no me incomoda. Porque enseguida podemos empezar a sacar unidades militares. Sobre todo, me interesaría tener unos cuantos arqueros. Tú te vas a quedar ahí. Tan a gusto. Reposando. Qué falta te hace. Veremos si llega alguien por detrás y te sacude unas cuantas tortas. Y localizamos también a Teddy Roosevelt. Es un honor conocerte. Claro que sí. Vamos a intercambiar información sobre nuestras capitales. No sé dónde estás. Ala, no me fastidies. ¿Tan arriba? Pues sí. Estás muy, muy lejos. No sé cómo ha sido posible localizarte. Ah, sí. Gracias a nuestro batidor. Que está bastante apartado de nuestras ciudades. Ahí está Teddy intentando acabar con esos bárbaros. Aunque sufre una paliza descomunal. Bien, vamos a aceptar vuestra delegación. Que nos trae tartas de manzanas recién hechas. Riquísimas, Teddy. Muchísimas gracias, hombre. Así da gusto. Parece que señor Asistielo está contenta con nosotros. Bastante llamativo. Aunque me preocupa tal vez esa puntuación militar. Que está demasiado abultada. Más de lo que me gustaría. Y eso no podemos permitirlo. Vamos a necesitar unas cuantas unidades militares. Vamos a seguir explorando. Eso sí. Nuestro entorno. Elegimos producción en la ciudad de Bogotá. De momento los relajamientos van sobre ruedas. Así que podemos centrarnos en... No, en otro colonio en esta ocasión no. Pero en un guerrero tal vez sí. Un guerrero en marcha. Y tal vez sería conveniente. Ya que estamos por la zona. Poner en cola un constructor. Por ese orden. Para empezar a mejorar casillas en la ciudad de Guayaquil. O donde sea necesario. Unidad que nos está requiriendo instrucciones. Así, este guerrero. Nada, nada. Tú quédate ahí descansando. ¿Qué falta te hace? Mientras tanto nuestros sonderos que acompañen a estos colonos rápidamente. Y mira por dónde quería fundar aquí la ciudad. Pero están los mayas. En cualquier caso, esta otra casilla también me resulta de interés. Sí, sí, sin problema. Vamos por acá. Fundamos nuestra ciudad. Ahí. Caracas. Ya la tenemos. Vosotros vais a tomar posiciones ahí. Elegimos producción. ¿Dónde? En Caracas, precisamente. Vamos a ir entrenando un nuevo hondero. Mientras tanto... Vaya, mira lo que podemos hacer aquí. Derrota importante. Pues sí. Vamos a escapar un poco para encontrarnos con una unidad de caballería de los bárbaros. Vaya, esto es toda una sorpresa. Retrocedemos un pelín. Ahí vamos. Siguiente turno. Más que nada porque no apetece perder esta unidad de exploradores que está muy, muy adelantada. Y nos está informando muy bien de todo lo que ocurre en la otra punta del mundo. Gran inundación. De momento, sin problemas para nosotros. Vaya, al final nos la hemos encontrado ahí. Retrocedemos. Claro que sí. Avanzamos un poco más en nuestra aventura. Vosotros os quedáis ahí en alerta. Y de momento nuestras fronteras están abiertas para todas las civilizaciones. Y los mayas se pasean tranquilamente por ellas. Erupción descomunal que fertiliza de momento 10 casillas a su alrededor. Pero... Como para construir una ciudad al lado de un volcán. Tela. En fin. Vamos a retroceder una vez más con nuestro explorador. Vamos por acá. Nos subimos en estas colinas y localizamos las fronteras de los mayas. Lleva siendo hora saber dónde estaban. Todavía no tenemos localizada ninguna ciudad de los mayas. Ya tocaba. Lo que sí sabemos es que están empezando a plantearse la construcción de una nueva ciudad con este colono. Curioso. Unidad que nos está esperando. Sí. Vas a avanzar por aquí. La capital la tenemos localizada. Tú lo que vas a hacer es subir hacia Caracas. En tres turnos tenemos aquí un hondero. Un nuevo guerrero. Desde luego lo que vamos a hacer es afianzar nuestras fronteras de Caracas. No me fío. No me fío aquí de nuestra vecina. No. Ni en broma. Más que nada porque como empieza a colonizar esa región va a haber fricciones. Va a haber ahí un tiquitaca con las fronteras que nos puede poner en alguna situación complicada. Por lo tanto sería conveniente que este otro guerrero también suba para allá. Y por aquí, a ver, seguimos explorando. Solo tienes una ciudad. Me parece a mí que sí. Derrota importante. De acuerdo. Vamos a retroceder un poquitín más. Nos quedamos aquí. Fortificados y curándonos. Y vienen a por nosotros. Esto es pasión. Pasión auténtica por nuestras unidades. Aumentamos nuestro conocimiento en imperio inicial. Supongo que eso es lo bueno del comercio. Y comercio exterior completado. Muy, muy bien. Ya podemos fundar alguna ruta comercial que nos va a venir de fábula. Ay, qué bien podemos fundar una ruta comercial en cuanto tengamos un comerciante, lógicamente. Pero aparte de los ingresos que nos proporcione, nos va a servir para vertebrar nuestro pequeño imperio con una carretera que nos va a venir de fábula. Todo se ha dicho. Imperio inicial en marcha. Avanzamos un poquito más. Siguiente turno. Batidor de los Estados Unidos, también muy lejos de su casa. Y estos bárbaros ahí siguen hostigándonos poquito a poco mientras descubrimos una oleada de tornados. No quiero saber yo hacia dónde van. Y el tiro con arco ya lo tenemos investigado. Genial. ¿Hacia dónde van estos tornados? Hacia el suroeste. Vale, en principio no debería ser mucho problema. La ciudad de Guayaquil estaría a salvo. Elegimos investigación. Nos vamos a por escritura de inmediato. Necesitamos empezar a construir distritos científicos cuanto antes. Vale, y este explorador que vaya hacia el norte. Tierras fresquitas. Aunque me parece a mí que vas a retroceder en cuanto tengas ocasión porque te van a acabar dando unas piñas. Tú no puedes echarte al agua que en rabia vamos a perder una unidad de batidores que lo veo venir en cuanto pasemos de turno. Si me haces el favor vas a explorar un poco la zona sin alejarte muchísimo de Caracas pero explorando el entorno. No sabemos qué nos encontraremos por aquí aunque me imagino yo que a lo mejor las unidades de los mayas ya han tenido ocasión de visitar esas tierras. A estos bosques. Anda pues mira. La ciudad de Auckland. Una nueva ciudad de estado. Avanzamos un poco en el conocimiento de la filosofía y tú vas a salir de aquí como si no hubiese un mañana. Retrocede. Ahí estamos. No tenemos ningún enviado por aquí. No tenemos ningún enviado de momento. Bueno, sí con Jerusalén sí tenemos un enviado pero poca cosa más. No tenemos ninguno disponible para enviar a otras ciudades de estado. A esas selvas avanzamos. Siguiente turno. Súbete a esas colinas. Tenemos mejor perspectiva de nuestro entorno. Mientras tanto tú vas a venirte por aquí y sería conveniente que te recuperases un pelín de las heridas. Constructor terminado en la ciudad de Bogotá. Te vas a venir para acá. Aunque necesitamos también la minería. Mi cachis en la mar, ¿eh? Necesitamos la minería para explotar las colinas que hay en algunas de nuestras ciudades. De acuerdo, mira. Lo que vas a hacer entonces, querido constructores, venite para acá. Vaya, 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 vaya. Bueno, bueno, venga. No pasa nada. Te mando con una pequeña escolta. Ya me fastidia. Comerciante, cuatro turnos. Podría estar bastante bien. Comerciante, en marcha. Podemos utilizar nuestro oro para mejorar este arquero en Caracas. Que eso nos sienta muy, muy bien. Y hablando de arqueros, en dos turnos tenemos ahí disponible uno nuevo, pero para la ciudad de Guayaquil. Bogotá, de momento, se queda sin guarnición. Aunque tampoco pretendo que esta unidad se quede en el norte. Sino que este hondero volverá de nuevo a Bogotá para protegerla. Sobre todo de los bárbaros. Que no sé dónde habrá otro campamento bárbaro. Pero no es la primera vez que nos encontramos con un batidor que viene a merodear por la zona. En cualquier caso, nosotros vamos a ir dejándolo por el momento. Si os ha gustado el vídeo, por favor, un like muy grandote. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.